12 minutos pasaron de las 10 de la mañana y como te comentamos durante toda la mañana justamente Enredados viene a la ciudad de La Plata mañana, se presentan en el Coliseo Podestá, esta obra que fue y es un éxito y por eso estamos en comunicación con Maggie Bravi, ella va a reemplazar a, o ya la está reemplazando ahora me voy a explicar bien, a Laurita Fernández. Maggie, buen día, ¿cómo andas? Belén Castanés te saluda. Hola Belén, buen día, ¿cómo va? Buen día a todos los oyentes de la radio, ¿cómo andan? Todo bien, por acá todo bien, todo tranquilo. Vos ya estás en actividad, ¿no? Sí, sí, ya estrené hace dos semanas, estamos muy contentos con Enredados, la verdad que nos está yendo súper bien estamos haciendo una gira por todo el país, una gira nacional y a la vez en Provincia de Buenos Aires así que ahora nos toca en La Plata, en mi ciudad, así que feliz, muy feliz. Me imagino feliz de la vida. Bueno, contanos un poco de la obra, con qué se van a encontrar los platenses al ir a verla. Bueno, la obra, que ya tengo entendido que el Coliseo está súper vendido, gracias a Dios, es una comedia para toda la familia. Sí. Los protagonistas son Nosvaldo Laporte, Ileana Calabró, Flor de la B, Fede Val, Ailén Mechara, Belén Mechart y Sebas Almada. Y bueno, aquí les habla. Es una comedia para toda la familia, súper divertida, van a ver que hay muchos enriedos, hay atrás una historia de amor entre Fede y yo, y bueno, después hay muchos enredos y confusiones entre los demás protagonistas. Bien, es una comedia romántica, digamos, y en el medio de un escándalo también que te toca a vos justamente, digamos, suplantar a Laurita Fernández, ¿cómo lo vive el resto del elenco este momento? ¿Se les complica? ¿Los afecta? No, mirá, somos un elenco de profesionales y lo que hacemos es sacar la obra adelante, no hablamos mucho del tema, se trata de contener para que todo salga bien. Bien. Y nada más. Perfecto, está buenísimo. O sea, como compañeros, siempre para adelante, obviamente con esta obra que fue un éxito, y la verdad que sí, el Coliseo está, que explota para recibirlos, y nosotros también vamos a regalar entradas para que nuestros oyentes también se puedan acercar a verlos. Para vos debe ser especial, ¿no?, porque sos de La Plata, así que me imagino que venir a actuar a tu ciudad tiene como un sentido diferente. Sí, la verdad que sí, me hace sentir muy feliz que nos haya tocado una función en La Plata, y claro, le da un plus a esa función mucho más fuerte que en cualquier otro lugar, es mi ciudad, mi gente, mis compañeros de colegio, mi familia, así que sí. Sí, muy contenta que nos haya tocado una fecha ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, Maggie, te agradecemos muchísimo la comunicación, entonces, y nos vemos mañana en el Coliseo Podestá. Buenísimo, los espero a todos mañana en el Coliseo con Enredados. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, estamos en comunicación con Maggie y Bravi, como sabés, te vamos a regalar dos entradas hoy y dos mañana, ¿eh?, para que puedas ir a ver Enredados en el Coliseo Podestá. Como siempre, te comunicas al 555-88-PONES-RIO. Dejás el espacio y el mensaje. Estás en Cadena Radio. Buena música. Estás en Cadena Radio.